... Aquí tenemos al nuevo volcán. Aquí, a los siete días de nacido, ya es una terrible amenaza. La lluvia de piedras y fuego destruye los alrededores. Proponiéndose estudiar de cerca este fenómeno, una brigada geofísica del Instituto Sismológico se traslada al Teatro de los Acontecimientos. Y con el sismómetro Mintrop, hace observaciones al noroeste del carácter. La actividad del volcán crece constantemente, y lo que en un principio fue en apariencia una inofensiva fumarola, se convierte en un imponente diluvio de lava y arena, cubriendo totalmente una gran extensión de terrenos cultivados. Pasado los años, nadie creerá que esas tierras fueron de labranza. Esta lava se acumuló en unos cuantos días, y como si esto fuera poco, constantemente se desprenden grandes bloques en estado incandescente, devastando cuanto encuentran a su paso. Durante la noche el espectáculo es de maravilla, y con su diabólica pirotecnia, el paricutín ilumina el cielo con reflejos siniestros.